No sabía. Sí, lo anunció, está publicado en diversos medios, pero bueno, entonces lo dejamos pendiente para poderlo consultar. Sí, porque yo no sabía. Bueno, gracias. Y desde luego, por adelantado, no queremos muro en la frontera, mucho menos en nuestro territorio, o sea, para que no se especule, nosotros le reconocemos al presidente Biden que decidió no construir muros o no continuar con la construcción del muro en la frontera. Es el único presidente de los últimos tiempos, porque desde el presidente Bush, el finado, luego Clinton, así es, ¿verdad?, luego Bush hijo, Obama, el presidente Trump, todos hicieron un muro.